Janet Guzman es una modelo estadounidense, estrella de Instagram y celebridad de las redes sociales. Obtuvo fama en Instagram por sus fotos y videos curvilíneos, hermosos y candentes. Hasta ahora, ha acumulado más de una 9 millones de seguidores en Instagram. Janet creció en California y hubo junto con sus padres y hermanos. Aficionada al modelaje, la moda y el glamour desde niña, desde muy pequeña comenzó a compartir sus hermosas fotos en Instagram. En un corto periodo de tiempo, ganó fama inicial en las redes sociales debido a sus hermosas fotos y videos. Janet Guzman. Apodo Janet. Lugar de nacimiento California, IU. Fecha de nacimiento 19 de diciembre de 1993. Edad a partir de 2021-27 años. Signo del Zodíaco Sagitario. Nacionalidad americana. Profesión modelo. La edad de Janet Guzman es 27 años, a partir de 2021. Ella mide 5, 8 de alto y su peso es de aproximadamente 54 kilogramos. Janet comenzó a modelar en Instagram compartiendo sus hermosas y candentes fotos y videos. En poco tiempo, ganó fama en Instagram cuando sus fotos se volvieron virales y le proporcionaron miles de seguidores. Hasta ahora, ha acumulado más de una 9 millones de seguidores. Con una creciente popularidad en las redes sociales, varias marcas de lencería, maquillaje, deportes y trajes de baño, incluidas Fasio Nova, Opali, Boho y más, han elegido a Janet como la cara de sus productos. Presumiblemente pronto, aparecerá en la portada de varias revistas de moda y fitness. Además de esto, Janet tiene un canal de YouTube homónimo con más de 14.000 suscriptores, donde sube videos de viajes y VILACs personales. Hasta ahora, ha subido dos VILACs Bali, mi primer blog y F asterisco CKB. Blog 2. Janet no ha revelado mucha información sobre su familia hasta el momento. Aunque nos enteramos de que tiene un hermano llamado Luis Guzmán. Hechos. Janet Guzmán es oriunda de California, IWU. Janet Guzmán tiene 147.000 seguidores en TikTok. Tiene más de una 9 millones de seguidores en Instagram. Ha conseguido más de 14k suscriptores en YouTube. El patrimonio neto de Janet a partir de ahora, en 2021, se estima en más de dólar 600k. Las fuentes de sus ganancias son las promociones y patrocinios de marcas de modelos. Gracias. 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 Gracias.